Este contenido está patrocinado por Epidemic Sao. Bienvenidos una vez más a IAM3TV. Mi nombre es Lucho Dávila y hoy me gustaría compartir con ustedes un proyecto que llevo analizando e intentando disparar desde hace algún tiempo y es sobre el día a día y lo épico de cada día. Valga la redundancia. Como he mencionado, llevo tiempo dándole vueltas a esto y pensando en cómo estar más presente en mi día a día ya que generalmente nos dejamos llevar por la rutina y actuamos como en piloto automático en lugar de valorar y apreciar lo que tenemos enfrente a nosotros. Créanme, lo he vivido, lo he perdido, lo he lamentado y creo que no soy el único. Probablemente muchos de ustedes también. Bien, hoy por hoy hago esta reflexión porque estoy muy agradecido por la gente que tengo a mi alrededor. Por ejemplo, ahora mismo tengo a mi amiga Jana aquí detrás de cámaras que me está ayudando a rodar este vídeo. Por la gente que ha pasado por mi vida y por las experiencias que he podido tener y las que sigo teniendo. Este es básicamente el motivo por el que tengo este canal, porque me gusta compartir todas estas experiencias con ustedes. Pero también me pregunto cómo veo mi realidad y sobre todo, cómo me perciben otros. Principalmente porque he estado leyendo a Erwin Goffman, quien dice que cada vez que nos presentamos a alguien, a una persona nueva, intentamos controlar o dirigir la forma en la que nos percibe esa persona. En 2013, cuando me mudé a Madrid, descubrí un proyecto llamado Un Segundo al Día por el artista César Kuriyama. En él, César Kuriyama dice que el hecho de grabar un segundo al día le ha hecho no solo recordar lo que ha hecho cada día de su vida, prácticamente, pero hacer cosas más interesantes y encontrar momentos épicos dentro del día a día. En las últimas semanas he intentado fotografiar algo épico cada día de mi vida. No sé si es la nostalgia de haber cumplido años, pero me parece que es un reto bastante interesante como fotógrafo para encontrar esa luz especial dentro de cada día o incluso encontrar lo épico dentro de nuestro día a día y de esta forma estar más presentes. Y con épico me refiero a valorar las pequeñas cosas, que puede ser tan simple como algún detalle de algo o alguien. Estas son algunas de las fotografías que he venido disparando con mi teléfono y me encantaría compartir este reto que me he autoimpuesto con ustedes, que además le he impuesto a mi amigo Luis Gómez. Y dejaré, si es que puedo, porque no sé cómo hacerlo, si puedo dejar su canal por aquí, pues lo dejaré aquí. Si no, al final. Y seguro dejaré su canal y su cuenta de Instagram en la descripción. Si se unen y somos algunos, probablemente podamos hacer alguna exposición con todas las imágenes o también podemos hacer un vídeo muy bonito. Si quieren participar, pueden utilizar el hashtag un día épico y etiquetarme en Instagram. También pueden etiquetar a Luis para que los dos podamos ver sus imágenes. La duración de este reto es de una semana, desde hoy día lunes hasta el próximo lunes, cuando saque el próximo vídeo. Eso es todo por hoy. Esta vez simplemente quería compartir con ustedes este ejercicio reflectivo que me ha ayudado como fotógrafo y como persona. Esto ha sido IAM13Tube. Mi nombre es Lucho Dávila. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo y espero que se unan al reto. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Adiós. Ok. Bienvenidos una vez más a IAM13Tube. Mi nombre es Lucho Dávila. Y no me acuerdo. Bueno. Si quieren... Si quieren form... Este pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!